Buenas tardes. ¿Cómo se va a tomar su gato? La mayor parte de la clase de la tuberculosis también son causadas por la tuberculosis. Si la infección ocurre, no nos está en la eliminación de víctoras. La tuberculosis. La tuberculosis. ¿Qué es lo que se puede hacer con la tuberculosis? ¿Qué es lo que se puede hacer con la tuberculosis? ¿Qué es lo que se puede hacer con la tuberculosis? ¿Qué es lo que se puede hacer con la tuberculosis? ¿Qué es lo que se puede hacer con la tuberculosis? ¿Qué es lo que se puede hacer con la tuberculosis? ¿Qué es lo que se puede hacer con la tuberculosis? Retrocede Orus y no hay nada allí. Continúa, continúa. ¿Cómo hiciste ese trabajo? Muy bien, un aplauso para su compañero.